Porque tú, cuando me conociste, me hiciste un perfil muy perro de una persona súper estable. No, jamás he dicho que tú seas muy estable. Listen, 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 listen tú, Mica, me lo hiciste. Te voy a pasar la grabación. Tú no me estás ni siquiera viendo a la cara, ¿eh? Escucha, escucha. Tú no me estás ni siquiera viendo a la cara, ¿eh? Le voy a decir una cosa. Hay que vernos a los ojos y bajar la boca. Por eso, espérate, espérate, espérate. Porque yo no te estoy gritando, yo soy educada, yo soy educada, yo no te estoy gritando. A ver, chicas. Yo no tengo la culpa por decir que Juan Vidal no es una persona confiante. Pero van parte a por parte. No tengo la culpa por decir que Juan Osario te quiso muchísimo y que yo le voy a dar la cara por ti. Bueno, Mía, pero tú eres mala educada. Porque tú no estás dejando hablar al invitado. Tú no me dejabas hablar. No, 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 no. Tú interrumpiste mi conversación. ¿Qué les estoy interrumpiendo? La invitada soy yo, no tú. No, yo les alegro, no tú. O sea, te leen el guion para poderme hablar. Yo no te estoy quitando. Entérate que yo no he terminado la idea. Vamos a hablar. Cambemos los espacios. ¡Claro! ¿Quan? ¿Quan?